Hola, aquí estamos con Alfonso de la Asamblea del Barrio Lavapiés, del movimiento Stop Desagucho. Te queríamos preguntar qué cosa está pasando en este momento en España. Estamos viendo que está saliendo gente a la calle, que hay grande participación. Cuéntanos sobre eso y sobre los motivos por los que la gente está participando en este movimiento. Bueno, lo de los motivos, imagino que estáis todos informados de lo que está sucediendo en España. Parece bastante a lo que ya ha sucedido en Grecia e Irlanda y también en buena medida en Italia. Que básicamente un gobierno de la Troika, un gobierno de los poderes económicos europeos, que mediante recortes nos están haciendo pagar una crisis que provocaron los bancos. Mientras las grandes édites siguen aumentando sus beneficios, lo que se refiere a los derechos sociales de toda la ciudadanía española, pues están puestos al servicio de mercado. Y en ese sentido estamos viviendo ahora los recortes, tanto en lo que se refiere a derechos laborales, como derechos de vivienda, como sanidad, como educación. Y básicamente todos los derechos sociales que tienen los españoles. Entonces lo que sucede es que tras el 15M, ya que comienza ya hace año y medio, se han sucedido muchísimas manifestaciones y un grupo de gente, antes de comenzar el verano, lanza una propuesta, que es llevar esas movilizaciones a un punto de mayor intensidad. Y es la de rodear el Congreso. La movilización empieza bajo el lema, ocupa el Congreso. Esto la propia gente que lo convoca sabe que es casi técnicamente imposible. En el blindaje que hemos vivido, no solo esta vez, sino en muchas manifestaciones del Congreso, hace absolutamente imposible traspasarlo. Pero la idea era volver a convocar una acción descentralizada en la que mucha gente se pudiera sumar para manifestar su oposición a las protestas y, si es posible, cambiar la dirección de las políticas y, en última instancia, tumbar este gobierno y cambiar el modelo de régimen que venimos viviendo desde antes, o sea, desde la muerte de Franco, de lo que aquí se llama la transición democrática, que fue un pacto, básicamente, entre los poderes fascistas que venían controlando España durante 40 años y ciertos grupos, como el PSOE y tal, que pillaron su cacho de tarta. Y entonces, en estos 30 años, hemos vivido más que involución, incluso de lo que ya eran los desastres de derechos sociales que veníamos teniendo el franquismo. Bueno, hemos visto una gran participación de todas las partes sociales, de todas las edades. Me decías que saben que es bien difícil llegar a ocupar el Congreso. ¿Y cuáles son las iniciativas que tienen en mente? ¿Cómo quieren moverse después de lo que está pasando en este momento? Bueno, el caso es que, una vez lanzada la convocatoria, lo que ha resultado muy bien de la misma, aunque en principio lo lanzó un grupo de gente determinado, no son todas las asambleas que nacen tras el 15M, y, de hecho, muchas de ellas, al comienzo, tienen muchas dudas respecto a la convocatoria del 25S, la del 25 de septiembre, la de hace un par de días. Sin embargo, mucha gente empieza a involucrarse y lo que empieza siendo como un núcleo cerrado que lanza esa propuesta de rodear, ocupar el Congreso, se abre a muchas asambleas y se empieza a hacer mediante asambleas abiertas. Es entonces cuando el poder decide que ese es uno de sus mayores problemas y hemos vivido una fase de criminalización, como no se veía hace tiempo, en la cual estamos hablando de, en una manifestación, dos semanas antes de la convocatoria del 25S, unos compañeros llevan una pancarta que se lee 25S y rodea el Congreso, nada más que eso. La policía les toma los datos, les intimida y llega al punto de quererles quitar la pancarta, lo que cuatro de ellos intentan, pues eso, no hay ninguno, o sea, no tiene ningún sentido que haya pancartas prohibidas. En cualquier caso, cuatro de las personas que se niegan a entregar la pancarta acaban detenidas. Tenemos a cuatro personas imputadas por ahí. Pero no solo eso, en las asambleas, como os digo, el 25S deja de organizarse de una forma cerrada y empieza a organizarse mediante asambleas abiertas. Estas asambleas se hacen en el Parque del Retiro, un parque emblemático de Madrid, un parque donde se juntan centenares de personas todos los fines de semana, en toda clase de grupos. En cualquier caso, estas asambleas empiezan a ver acosadas por la policía. De tal manera que asistimos a que las dos últimas semanas, a la asamblea llega una dotación de antidisturbios, la policía, lo que sería los Carabineri de aquí, e identifica a todo el mundo. Son identificaciones puramente políticas y, teóricamente, dentro del texto, dentro de la ley, completamente ilegales. Pero bueno, eso al poder que tenemos ahora, la legalidad no le importa en absoluto, la va moldeando a su juicio. El caso es que llega el absurdo de que, claro, muchas de esas personas totalmente indignadas ponen una denuncia contra la policía y contra los mandos, vamos, y contra la delegación de gobierno, que es en última instancia la responsable, verificando eso, que ha habido unas identificaciones políticas, lo que se supone que sí le dan. Todas las personas que ponen una denuncia reciben a la semana siguiente una imputación mucho más grave. Entonces vemos cómo van usando las leyes para meter miedo, para crear una situación en la cual viera auténtico terror asistida a la convocatoria. Entonces, lejos de conseguir esto, lejos de conseguir amedrentar a la gente y que la gente se asuste y que sea una convocatoria minoritaria, el 25 ha asistido muchísima gente frente a la convocatoria. Yo me siento incapaz de sacar datos, la policía lo cifró en 6.000, creo que sería más cierto decir 50.000, 60.000 personas. En cualquier caso, ahí están las fotos, ¿no?, donde se puede ver a muchísima gente en la entrada del Parlamento. Entonces, pues eso, se rodea casi completamente el Parlamento, que está totalmente blindado, y en algún momento la delegación decide que no le interesa nada que se siga viendo esa imagen de masa frente al Parlamento. Con lo cual, ordenó cargar a la policía de forma totalmente desbocada de una manera salvaje contra todas las personas que estaban allí, ¿no? De hecho, bueno, con un espíritu pacífico tan grande que incluso bajo la agresión la mayoría de la gente no respondió. Apenas unas pocas personas, cuando ya están siendo agredidas, responden ligeramente y la mayoría de las veces apenas para salvar a compañeros que están siendo arrestados arbitrariamente, ¿no? Entonces, creó una situación de pánico brutal. Estamos hablando de 35 detenidos. La cosa a día de hoy es todavía más delirante porque el ministro del Interior anunció que a esta gente se le iba, que a los detenidos del 25S se les iba a imputar una cosa que se llama delitos contra los altos órganos de la nación. Estamos hablando de muchos años de cárcel. En cualquier caso, claro, el tema es que esos delitos los juzga un tribunal que se llama la Audiencia Nacional. Lo gracioso de hoy que ha sucedido es que la Audiencia Nacional y la Policía se han puesto a criticar al Ministerio del Interior por decir que se les podía imputar a gente que ha sido detenida en cualquier lado y de cualquier manera una acusación tan tan grave. Y de hecho, pues todo ha quedado en agua de borrazas y van por tribunales normales por lo que serían los delitos normales que mete la policía cuando detiene a alguien, ¿no? Que es desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Es como un pacto básico, ¿no? Para justificar la detención y las palizas que meten a los detenidos. Ahora mismo están en Plaza de Castilla los tribunales ordinarios presentando declaración. Veremos en qué queda todo eso, pero de todas maneras la línea del Poder, la línea del Gobierno ha quedado muy clara, que es lanzar la represión más dura contra la gente, pero también la buena noticia es que la gente ha presentado otra línea de respuesta de no dejarse atemorizar, ¿no? Al día siguiente, el 26, de nuevo con muchas más amenazas, con los detenidos, con el tema de que ha habido 35 detenidos el día anterior, más de 60 heridos, una violencia por parte de la policía totalmente psicópata que llegó a cargar dentro de estaciones de tren contra viajeros y demás, pues la gente volvió a salir masivamente ayer sin necesidad de tanta de humo, o sea, sin una par de pesos que no ha podido preparar, se preparó el 25S con tanto tiempo, pues ayer por lo menos entre 5.000 y 10.000 personas estuvieron de nuevo en las puertas del Congreso exigiendo eso mismo, la dimisión de este Gobierno por el cumplimiento sistemático de todo su programa electoral, por estar totalmente al servicio de poderes extranjeros y exigiendo una democracia real, participativa y social, donde los derechos de las personas sean una prioridad. Y de hecho, pues hay convocada directamente para este sábado otra gran movilización que también acabará en el Congreso, que para seguir insistiendo y bueno, con muchas imágenes en la cabeza, en la línea islandesa y griega, en donde, sobre todo en Islandia, la imagen de un pueblo que logra, a base de insistir y de estar permanentemente movilizado, tumbar a un gobierno, pues de cara a seguir buscando maneras de obtener una sociedad más justa, ¿no? Y de parar esta sangría que nos están haciendo los todes económicos. Y lo que contaba un otro compañero es que todo el día Madrid parece una vez más parecida a la Tiene. ¿Y tú qué dices? Bueno, sí, sí, eso mucho. También hay que darse cuenta de que todos los escenarios en Madrid donde transcurren estas cosas son la misma parte donde todos los turistas y muchísima gente de la ciudad hace su vida, ya sean las compras o ya sea el trabajo, ya sea todo el centro es, se mezclan toda clase de trayectos, ¿no? Y eso ha llevado, pues ahora mismo Madrid es una ciudad totalmente militarizada, o sea, el helicóptero, hay helicópteros de la policía sobrevolando permanentemente la ciudad, todo el centro, no es solo el Congreso donde se encuentra vallado y totalmente cercado, sino que hay muchos controles aleatorios, muchísimas policías circulando y tal vez lo que no se parece tanto es en la respuesta, ¿no? Ciertamente aquí no hay una línea de autodefensa o de lucha como pueda haber en Atenas, ¿no? Aquí hay una línea, o sea, la mayoría de la gente practica una línea mucho más pacífica de lucha y bueno, pues apenas, no sé si lo veis, apenas las pocas imágenes que me pueden ver son respuestas a las agresiones brutales de la policía cuando se trata casi de salvar la vida, ¿no? Frente a ellos. Pero la línea, vamos, es la mayor diferencia que veo, porque al resto de los niveles, en España ya estamos, si lo que buscas es rebustando la basura, no tienes que pasear mucho para verlo, ¿no? Y de la misma manera ahora mismo muchísima gente, el tema de los desahucios aquí que también conocéis, es brutal, ¿no? Que estamos hablando de 600 familias que se van a la calle semanalmente para dejar las casas en manos de los bancos, ¿no? Entonces, el drama social creo que se parece mucho, el clima policial también, de momento la respuesta yo no la veo igual, pero sería la mayoría de los salientes que vaya. Ya, ¿y cómo ves la reacción de los medios de información? Porque acá vemos en Italia que no han tenido mucha resonancia todas las noticias de España, han sido casi escondidas por los mayores medios de información, mientras las únicas noticias que se puede referir son a través de medios de información independientes. Sí, bueno, está claro, desde hace mucho tiempo, bueno, esto yo creo que pasa en todos lados, los medios al servicio que están dentro de grupos de poder económico, evidentemente todo lo que sea un planteamiento serio de una transformación social hacia mayor democracia y mayor igualdad económica es algo que les da pánico, ¿no? Y que o ningunean o que criminalizan, ¿no? Según vean. En este caso ha sido especialmente curioso, ahora mismo el PP hizo una limpieza en toda la televisión pública y es vergonzante, ¿no? No es que con el gobierno anterior fuera un ejemplo de objetividad, pero en este caso ya es absolutamente, absolutamente, absolutamente existe. Así como anécdota, el día 25, dentro de las muchas cargas que hubo, pues una, a mucha gente se refugió en un bar, en concreto en un bar, como a los antidisturbios les da igual, estaban por entrar al bar a empezar a machacar a la gente que había adentro. Y el dueño del bar, que ya ha dado entrevistas y se ha hecho bastante famosete, se ha, se puso, se interpuso entre los antidisturbios y les prohibió entrar con la porra y tal. Les prohibió, bueno, se puso con ellos y el caso es que los antidisturbios no entraron. Se ha vuelto una suerte de héroe local. Lo gracioso es que en la tele lo contaban de otra manera, aunque no tenía ningún sentido las imágenes, porque el hombre estaba discutiendo con los antidisturbios, lo contaban en televisión española, como que, como que el, el hombre estaba metiéndose con los, con los violentos, con los supuestos violentos que tiraban piedra, ¿no? Entonces, quiero decir, no tienen como ya ningún, ningún respeto. Hasta entonces se había ninguneado la convocatoria y lo que asistimos el 25 fue a la criminalización más dura, ¿no? Pero el hecho es que les ha salido muy mal, porque es que ahora mismo hay muchísimas cámaras, por un lado la prensa extranjera ha dado una visión mucho más acertada de lo que pasó. Hemos visto casi más prensa extranjera de Alemania y de países del norte de Europa que española, cumpliendo las protestas. Y por otro lado, pues todas estas imágenes y todo, o sea, la capacidad ahora mismo de mediante redes, difundir imágenes y algunos de los actos más brutales de la policía ha hecho que a mucha gente, claro, le llegue la realidad, ¿no? En margen de lo que digan en la tele. Estamos hablando de las cartas en el metro, que es que había viajeros volviendo de trabajar a los cuales la policía detiene y golpea, porque claro, no se enteran de nada y los antidisturbios cuando ya van sueltos van a machacar a quien sea y a quien tengan delante, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente seguimos necesitando los medios alternativos para difundir, pero una de las grandes ventajas que tenemos es que muchos medios masivos se han visto obligados a reproducir después lo que haya salido en medios alternativos. Son muchos los ejemplos, pues eso, el país, que es un medio así relativamente masivo de España, pues al principio dio una visión como muy negativa de la movilización, como muy violenta y tal, ¿no? Todo muy de guión escrito por el poder, pero ahora mismo está ya sacando otras cosas que han salido respecto a las brutales agresiones que hubo por parte de la policía, ¿no? Entonces, bueno, sí, evidentemente tendremos que seguir trabajando con los medios independientes, pero tal vez una de las mejores fuerzas que tenemos ahora es que podemos marcar la agenda a los grandes medios, ¿no? Llega un momento en que no se pueden callar ciertas cosas porque ya todo el mundo lo sabe a través de la red, ¿no? Entonces se ven obligados a, pues eso, hablamos de que también otra anécdota, uno de los encapuchados que detienen, se ve como les detienen, lo graba un periodista alternativo, empiezan a golpearle en el suelo y está gritando que soy compañero, que soy compañero, era un policía infiltrado, ¿no? Y entonces, además tiene que tardar un rato en entenderlo y le mete una buena tunda, se ve en ese momento como la policía infiltra a gente encapuchada que participó en algún momento en golpear a algún policía o en algo que se hizo como muy además delante de la cámara, ¿no? En provocar a la gente y tal. Entonces todo eso ha salido a la luz, ¿no? Y ha puesto un poco en duda, se han visto obligados a justificarse, ¿no? Pero evidentemente para saber todo el relato y entenderlo hay que irse a medios como Diagonal, Fotografía o tantos otros que hacen cobertura, toma la tele y tantos otros que hacen una cobertura directa y en tiempo real de la situación y desde donde puedes entender mucho más qué es lo que de verdad está pasando, ¿no? ¿Y qué dice de la participación de jóvenes en la demostración? ¿Y si está pasando algo, por ejemplo, por la tasa universitaria? ¿Y si esto es una motivación imponente de la participación en la calle? Bueno, o sea, quiero decir, ha habido gente de todas las edades participando y si ha habido una presencia de jóvenes, sin duda tiene mucho que ver con todo lo que les están metiendo. Ahora mismo, hasta donde esté, la media de subidas estamos hablando como de un 170%, bueno, una brutalidad para mucha gente, para que ahora mismo tienen a los padres con problemas económicos o viviendo de subsidios estatales o ya ni siquiera ni de eso, estamos hablando de la imposibilidad de estudiar, ¿no? Y eso sin duda ha motivado, pero estamos hablando de gente de todas las edades, o sea, a los funcionarios les han recortado el sueldo y el año que viene se lo congelan, todos los profesionales de sanidad y de educación están viendo unos vestidos masivos y la incapacidad de poder hacer bien su trabajo. Entonces, realmente claro que eso es fundamental, el cómo nos están tratando y cómo están vendiendo los derechos, pero está pasando con más sectores que con la juventud. Y bueno, respecto a las universitarias, la universidad ahora está empezando a articular una respuesta todavía. Todavía no se ha visto una huelga masiva, pero se prevé que haya una huelga en el próximo tiempo en cuanto arranque un poco más el curso que apenas acaba de hacerlo en la universidad. Entonces, nos te saludamos y gracias, muchas gracias y mucha suerte y esperamos otra información. Muy bien, pues nada, estar atentos el sábado por la tarde, que estaremos de nuevo muchos miles y es posible que se líe de nuevo muy gorda. Y bueno, pues aquí seguiremos peleando, mucho ánimo también a vosotros y suerte como a lo vuestro. Gracias. Chao.